bueno 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 me están avanzando para lo bien bien es un nuevo vídeo y hoy quería traeros como ya os dije el set que llevo con este con este personaje el de que llevo que me montaron el señor ismail el señor sergi por ya los ponéis del canal que siempre están ahí jugando con nosotros me construyeron tenía un set banshee pero muy muy mal recalibrado y aparte de más recalibrado lo tenía puesto en 229 entonces estuve consiguiendo piezas pero la verdad es que la el calibrado recalibrado final me lo hicieron ellos la verdad que quedó bastante bien antes de enseñaros os enseño el total para que no suelo utilizar esto sino que utilizo esto ya me han dicho que hay mejores aquí que hay mejores armas que hay mejores pero bueno a mí están me van bien son las que me gustan y cada uno tiene su gusto y sus cosas de principal llevo la g36 mejorado con un daño base de 19 mil 800 un 19 por ciento de daño a la protección de los enemigos les recalibre la destrucción no me acuerdo cuál tenía pero recalibre el primer talento que les puso destrucción el segundo letalidad y el tercero es concentrado y al llevar el set de alfabrai que la verdad es que la llevaba a todo el mundo el último daño ya llevé uno hace mucho tiempo de hecho tiene que haber algún vídeo en el canal donde se ve que estoy jugando con ese set en concreto pues aquí lo vuelvo a llevar y entonces ahora me da brutalidad que daño tira la cabeza violencia la probabilidad de aumentar un 10% de crítico y celeridad claro al tener puesto brutalidad pues no he podido modificar de celeridad que la verdad que bueno está bien en los fusiles recargar un poco más rápido pero no es nada importante y estoy deseando pues venirme aquí y comprarme la famosa loba la loba 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 la famosa loba esta que tiene violencia letalidad y destrucción con lo cual pues creo que podría quitar otro del otro perfil son mil doscientos cuarenta y seis y yo creo que no tengo me faltan dos créditos fénix para conseguirnos pero bueno ya lo conseguiré que hasta mañana estáis sino pues otro día y si no otra vez pues ya se verá lo que se hace pasamos directamente al tema de las piezas vales son las armas que llevo ahora os voy a enseñar todas las piezas que llevo empezamos por la máscara llevo una máscara alfa bridge una pechera alfa bridge una mochila de operador guantes de operaciones especiales pistoles alfa bridge y rodillas alfa bridge como configure como configure estas estas piezas pues como estáis viendo la máscara alfa bridge configure aguante no recuerdo si era de ataque o era de habilidad no tengo ni idea pero sea de electrónica o de armas de fuego pero al final lo puse en aguante con lo cual pues directamente los otros dos no se pueden los otros dos talentos no se pueden modificar los otros atributos no se pueden modificar sólo le modifique este y bueno pues se quedó con un daño de élite tendría que buscar una máscara un poquito mejor y con eso iría subiendo un poquito alfa bridge pero bueno de momento para el set siempre te viene bien tenerlo en aguante después nos vamos a la pechera y la pechera como ya me venía de aguante entonces aquí tenía me parece resistencia a daño a no mal o algo así y lo que le puse que también llevaba protección con lo cual también era bastante buena pues lo que le cambié fue la salud que se la puse pues en 1211 así tenemos salud aguante y protección es una una pieza bastante buena citada y mejor evidentemente pero está bastante bien de mochila de operador teníamos un pequeño problema porque la mochila la mochila no tenía yo no tenía apenas bala tenía me parece que eran 500 o 600 700 para muy poquito entonces lo que le puse fue la capacidad de munición que tenía resistencia de hemorragia el día traía protección y armas de fuego y además si os fijáis pero de un momentito que voy a decir la habilidad porque está las piezas doras ya sabéis que tienen habilidad ésta tiene talento especialización que añade un 200% en armas de fuego y aguante a potencia de habilidades con lo cual te sube casi todo yo subí el principal a cuatrocientos y pico y la potencia habilidad que la tenía en 80.000 la subí a 107 con lo cual ahora puedo ahora puedo curarme más con el botín y los primeros auxilios que la verdad que antes no me llegan a curar el muñeco entero y ya que estamos aquí voy a enseñar también el los guantes que son con salvajismo le tuve que modificar porque parece que eran estos guantes eran habilidad me parece pero tenían daño de pistola y daño rifle de asalto y aparte daño crítico yo lo que más utilizo el daño rifle de asalto con lo cual me subía bastante referencia alto y el salvajismo la probabilidad de disparo crítico aumenta de un siete por ciento contra enemigos al descubierto recuerdo que según dicen por ahí hay al descubierto y al cubierto esperamos estar descubierto va bastante bien y ya digo que lo que lo que le cambié fue armas es lo único que le puse ya te digo no sé si era electrónica o era aguante seguimos por aquí os enseño estaba enseñando que esto que cambié la capacidad de munición aquí le puse armas de fuego yo no sé cuál estaba antes pistolera pues que le puse protección tendría daño de pistola o aceleración de algo como está bastante bien de que yo digo que siempre empiezan mejores pero está bastante bien de lo demás pues todo lo que le puse fue protección y después nos vamos a las rodillas alfabrace que aquí tenía me parece no será daño crítico resistencia al daño normal o algo así y le también le pusimos protección aparte de las que trae le pusimos protección como ya tenía aguante pues le pusimos la protección y la verdad que fue ha ido bastante bien y después evidentemente los modificadores que llevo que son bastante bastante bueno si le quitasemos los modificadores a ver si me acuerdo cómo está le quitamos los modificadores de salud y demás venimos aquí le quitamos este el muñeco se quedaría directamente en 349 de dps que está bastante bien 347 de dureza y 104 de potencia de habilidad si no fuésemos al personaje iríamos aquí tenéis todas las armas de fuego 4.800 el aguante 5.800 estáis viendo ahí abajo y la electrónica 2.784 la potencia de habilidad está muy alta ya sabéis por la especialización que lleva en la mochila las armas el daño de armas 18.000 disparos críticos 23.000 una probabilidad daño golpe crítico 44% daño a la cabeza 123% puntería un 2% retroceso un 2% distancia óptima 33 metros tiempo de recarga 1.48 bonificación aquí la verdad que está todo menos modificación con el daño con el asalto que podría tener algo y sería bastante mejor a la hora de disparar con el rifle de asalto pero bueno la verdad que no está mal daño pistola que sí que tengo bonificación modificación nos venimos al combate daño a enemigo de élite 9% daño a procesión enemigo de élite 43% habilidades aquí tenéis la potencia y supervivencia que es una de las cosas más importantes os recuerdo sin modificadores tenemos una dureza de 347 salud máxima 181.021 y una protección de 11.461 que es una amortiguación del 47 con 94% de daño de armas pero todo eso como ya os digo es sin ponerle los modificadores que ahora nos venimos aquí le ponemos este modificador y le ponemos por ejemplo este nos vamos aquí y a este pues le podemos poner por ejemplo le ponemos este y a este pues le ponemos este otro ya son 413 y después nos vamos a este y le podemos poner pues este otro son 423 ya aquí les puede subir a 33 pero le baja un poquito el principal dps y ya se te queda se nos queda perdón así algo he tocado pero aparte se ha quedado en 367 pero está en 401 algo la habré tocado por algún sitio 423 432 es cuestión de ponerle mejor las cosas como os digo la verdad es que está bastante equilibrado el muñeco puede ser mucho mejor siempre lo he dicho que el muñeco está mejor pero la verdad es que para lo que yo lo utilizo para lo que lo utilizamos que es para divertirnos ya el rato está bastante bien ya verán saliendo piezas un poquito mejor en la que pueda calibrar algo más y nada ya os digo que muchos me había preguntado por el 6 quería enseñaros un poquito como lo llevo puesto así que espero que el vídeo os haya servido para algo me despido todos nosotros deseando que pasen una feliz fiesta mañana es navidad espero que paséis o sea mañana es noche buena pasado navidad espero que paséis una noche magnífica con la familia con amigos con gente que os quiera si os vais de fiesta tened mucho cuidado cuidado con el volante si vais a beber cuidado con el alcohol si vais a coger el coche y espero veros a todos el lunes en otro vídeo y el martes volveremos con los directos como siempre así que nada me despido todos vosotros ya os digo deseando feliz navidad a vosotros y a vuestra familia familia felices fiestas y ya sabéis lo que os digo siempre suscribíos que es gratis en buenos novedades fieles a la próxima adiós